Una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, las Cataratas del Niágara. Ubicadas justo en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, estas cataratas están compuestas por tres secciones, Horseshoe Falls, American Falls y Bridal Veil Falls. Las Horseshoe Falls son las más grandes y espectaculares, con su distintiva forma de herradura que deja a todos boquiabiertos. Lo que hace a las cataratas del Niágara tan especiales es la increíble cantidad de agua que fluye por ellas. Cada segundo, más de 2.800 metros cúbicos de agua se precipitan por estas cataratas. Este imponente caudal crea un rugido ensordecedor y una bruma que se puede ver desde kilómetros de distancia. Toda esta agua proviene del río Niágara, que conecta el lago Iri con el lago Ontario. Visitar las cataratas del Niágara es una experiencia inolvidable. Puedes acercarte mucho más a la acción con un paseo en barco, como el famoso Mera de Mest, para sentir de cerca la fuerza del agua. También hay plataformas de observación a ambos lados de la frontera, donde podrás disfrutar de listas impresionantes y tomar fotografías espectaculares. Para los que buscan un poco más de aventura, hay actividades como el Journey Behind the Falls, donde puedes caminar por túneles detrás de la cortina de agua. Y maicina estar tan cerca de la cascada que casi puedes tocarla. Es una experiencia que definitivamente no querrás perderte. Pero espera, hay más. La zona alrededor de las cataratas del Niágara tiene muchas otras atracciones. Hay parques, jardines y casinos para todos los gustos y opciones gastronómicas para satisfacer cualquier palabar. Además, la iluminación nocturna de las cataratas es algo que debes ver. Luces de colores iluminan el agua, creando un espectáculo mágico bajo las estrellas. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de visitar las cataratas del Niágara, hazlo. No solo verás una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, sino que también experimentará su belleza y poder de cerca.